Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y ahorita vamos a hablar en temas de salud sobre pues la insuficiencia venosa digamos cuáles son esos principales factores pues que favorecen en la aparición de esto y qué es lo que se debe de hacer para ellos tenemos a Evanson Cuevas él es médico oriental y nos va a explicar un poco sobre pues esos factores que inciden y a partir digamos de qué edad comienza a presentarse lo que es la insuficiencia venosa Buenos Días Buenos Días Darlene, mucho gusto, encantado otra vez de estar en Buenos Días Nicaragua Así es, comentanos un poco primeramente qué es la insuficiencia venosa cuáles son esos síntomas y qué es lo que influye para que la persona pues tienda a padecerla Sí, para hacer algunas definiciones la insuficiencia venosa entendemos que es una insuficiencia de la función del retorno de la sangre hacia el corazón para ser bombeado nuevamente al resto del cuerpo ya lleno de oxígeno, ¿verdad? Las venas se clasifican en superficiales y profundas, es un tema de ubicación de las venas prácticamente ¿Ok? Es muy importante saber eso Ahora, ¿cómo se producen? Son muchos factores que producen la insuficiencia venosa Una de las más comunes que vienen a consulta son específicamente mujeres ya que la prevalencia es en mujeres niveles elevados de estrógeno o progesterona en las mujeres dado por embarazos, dado por menospausia, etcétera pueden estar causando insuficiencia venosa porque esas hormonas inciden directamente en la inflamación o en la dilatación de la vena Por ende, se está formando una insuficiencia en las famosas válvulas de la vena En las venas tenemos unas válvulas que trabajan unidireccional para el retorno sanguíneo Esas válvulas se ven insuficientes y el retorno sanguíneo no se da Se produce acumulación de sangre en la zona, inflamación y una serie de síntomas que perjudican a las personas ¿Ok? O la que está padeciendo esos síntomas Ahí en imágenes podemos observar el ejemplo de las válvulas que se dan en el retorno venoso Prácticamente, como te comentaba, es una función unidireccional Obviamente es hacia arriba en el cuerpo desde los miembros inferiores que se ve dañado ¿No? Ok También causas como la edad Personas longevas pueden estarlo padeciendo Multiparidad en las mujeres Puede ser herencia También provocado Muchas veces, a veces no tenemos la explicación Son personas sanas Relativamente sanas Se cuidan bastante Y tienden a tener ese tipo de padecimiento Ahora, en el caso, digamos, suponiendo Una persona obesa Una persona que no hace ningún tipo de ejercicio ¿También tiende a padecer esto? Por supuesto que sí De hecho, se me olvidaba comentarte La obesidad es uno de los principales también Junto con la prevalencia en mujeres Luego viene la obesidad En tener ese tipo de problema Ahora, esto puede ser un poco problemático o incisivo La obesidad hay que tener claro Que en niveles muy elevados Sí es una enfermedad Ya está decretado como una enfermedad Y incide muchísimo en el sistema vascular Específicamente en las venitas ¿Ok? Ahora, podemos hacer varias diferenciaciones Entre problemas venosos Como muy suaves, por así decirlo O no tan graves Pero ¿Qué pasa? Son problemas que se van dando con el tiempo Se van acumulando Y van progresando En muchas ocasiones Sí hay avisos o alertas Que el cuerpo te da Para que uno empiece a buscar un tratamiento O cómo mejorar esa condición Ahora, ¿cuáles entonces, digamos Podrían ser como esas señales de alerta Que, pues, ya decías Las mujeres son las que Podemos estar pendientes Porque son las más propensas ¿Sí? Exactamente En el inicio de esa enfermedad O ese síntoma específico Vamos a notar pesadez en las piernas De repente sentir un cansancio al caminar Inflamación en los pies Un dolor perenne que está ahí No es tan fuerte Pero sí se siente Y al momento de ejercer algún movimiento Con las extremidades inferiores Se siente ese dolorcito Ahora, visiblemente A veces aparecen Las famosas arañitas Esas arañitas Son síntomas De insuficiencia venosa Superficiales No quiere decir Que hay algo tan grave Pero puede estar pasando También a nivel profundo Recordar la diferenciación Que te hacía al inicio De insuficiencia venosa Por la ubicación Meramente de las venas Superficiales O profunda ¿Ok? Ahora, en el caso Digamos De las varices Se pueden clasificar Dependiendo Digamos Podríamos decir El tamaño Sí De hecho, sí En clínicas Se conocen como C1 Hasta el C6 Las más comunes Son las arañitas Se clasifican en C1 Quiere decir Que la clasificación De la venita Es menor a un milímetro Pero es visible Son superficiales ¿Ok? Cuando son menores De 3 milímetros Ya iban subiendo A la escala Hasta llegar A C4 Ya cuando la inflamación Es muy, muy grave Ahora C5 C6 Son problemas Ya muy crónicos Ya las personas Tienden a tener Hiperpigmentación En la pierna Y a veces O siempre Llegan a desarrollar Úlceras Por pérdida De la alimentación Celular En la zona ¿Ya? Ahora Un tratamiento Específico Para eso Son las cirugías Son las compresiones Que son las más comunes Utilizadas ¿Verdad? Se usan Calcetines O calcetas Compresivas Que ayudan Precisamente A disminuir Esa dilatación En la vena Y que el retorno Sanguíneo Aparezca Ahora También la altura Tiene que ver En estos casos O no La altura También Ahí hablamos De la herencia Hay igual Altos Que generalmente No la padecen Pero si La altura Tiene que ver Muchísimo Se les manda Bueno Ahora Aprovechando Consejo Como prevenirlo Consejo Si ya está Instituido La enfermedad Serían Actividades Físicas Lo más importante Es que sea Frecuente No sea Tan fuerte Pero si Frecuente Una dieta Rica en frutas Y verduras Por supuesto Asistir a un médico O un profesional Para que te guíe Cómo hacer Esa dieta Esos ejercicios Verdad Ejercicios De respiración No creas Ayudan Un montón Un montón La respiración Está ligada Directamente Con la circulación Y eso Ayuda Un montón Ahora Tratamientos Naturales O específicos Mirábamos En imágenes Algunos Ejemplos Donde se ponían Acupunturas Podríamos Poner tratamientos Fidraterapéuticos En la medicina Oriental Está muy bien Explicado Por qué pasa eso Ahora Podemos Pinchar O punzar Y estimular El bloqueo De sangre Y energía Que se pasan En las piernas Específicamente En las venitas Y promover Algo muy importante Que yo destaco Que también Con esas terapias O con cualquier Otra terapia física No dada A la cirugía No está Indicada Para curar Completamente Está indicada Para ayudar A que no progrese Y ayudar A mejorar Un poco A minorar Los síntomas Ok Como tal Por eso es importante Y hacer hincapié En la prevención De ese tipo De problemas En fitoterapia Hay una planta Que es muy Muy buena Es Vasotónica Y Venotónica Perdón Que es La castaña De india 500 miligramos De castaña De india Dividido En dos O tres Porciones En el día Sería la dosis Recomendada Para problemas De insuficiencia Venosa También el Gingobilova Que puede ser Un coadyuvante Con la castaña De india Pero son plantas Específicas Ya hay más De diez estudios Realizados Sobre la castaña De india Que ayudan Al sistema Venoso Ahora en este caso Digamos Lo puede tomar La persona Que ya tiene La insuficiencia O una persona Normal Que quiere Digamos Prevenirla Ambos casos Ambos casos Ahí solo Necesitaría ayuda De un profesional Para ver Que dosis Recomendar Pero Por supuesto Que la mejor opción Sería la preventiva Si sos mujer Tienes Cuatro Cinco hijos Tienes Cincuenta años Es muy posible Que ya lo estés Padeciendo Toma castaña De india Y te va a ayudar Poco a poco A menguar Esos síntomas Ahora Pero esto Digamos A partir De qué edad Específicamente Se presenta Meramente Digamos Después de los cincuenta O en dados casos Ahora se puede presentar Digamos A una edad más joven Porque decía De tres a cinco hijos Ahora en la actualidad Pues hay muchas Jóvenes Sí exactamente Que ya se pasan En esa cantidad Sí De hecho Va dependiendo También del estado físico Actual de la persona Ok Acordate que No hay edad En específica Claro Hay una prevalencia Entre los veinticinco Y los cincuenta y cinco años Sesenta años Ya más para arriba Ya es más Específico Que aparezca ¿No? Entonces Desde los veinticinco años En adelante Podemos estar presentando Ese tipo de problemas Ahora Hay personas más jóvenes Porque también puede estar Dado por herencia Entonces Si tenemos en cuenta eso No hay una edad Como en específicamente En que puede dar La insuficiencia venosa Eso no está dictado Por así decirlo En este caso también ¿Qué otras recomendaciones Se deben de tomar en cuenta Para Pues ya La persona que Lo está teniendo Digamos Ya se ve ese proceso Como le dicen De las arañitas ¿Qué es lo que va a hacer? Para pues evitar Esas complicaciones A futuro Claro que sí Recomendaciones como ejercicio Recomendaciones como Asistir a un profesional Por favor No automedicarse No Bueno Si es recomendación De un profesional Por supuesto Hacerlo Pero si A veces Nosotros tenemos Esa costumbre Y es importantísimo Hacer hincapié en eso De automedicarse Y decir Esta dosis La escuché por aquí Y esto me va a ayudar Y etcétera No, no, no Primero hay que asistir A un profesional El profesional Verá Cuál es el estado actual Y dará Las recomendaciones Entre ellas Está Hacer ejercicio La natación Es una De esas buenas opciones La caminata Estacionada No en En Como diría En 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 Calle pues Andar en la calle Así Con terrenos disparejos Podría ser Incluso Perjudicial Tiene que ser En un ámbito Muy Muy controlado Personas que trabajan En oficinas Imagínate Que permanecen sentados Muchas horas Hacer pausa Activa Promoviendo La elasticidad De las articulaciones Y promoviendo El movimiento Muscular Pueden ayudar El fumado Hay que quitarlo Inmediatamente Si estamos Estamos viendo Problemas Ya de Venas Varicosas En estado C4 C5 En términos Clínicos Ya hay una Inflamación Entonces El alcohol Ya consumir Cosas De Alimental O sea Rutinas Alimenticias Diferentes A las que Ya estamos Teniendo El alcohol Y el cigarro Son Unos factores Tremendos Causantes De insuficiencia Venosa Ahora en el caso Digamos Para la persona Que está Pasando por Esta situación De la insuficiencia Venosa Y tal vez Tiene diabetes Otro tipo De enfermedad Crónica ¿Cómo debe ser Ese cuido? ¿Debe ser Igual o ya Un poquito Más diferente Digamos Para otra persona Que solo presente El problema? Si Ya es diferente Ya primero Tiene que verlo Con su Médico de cabecera Y coayudarlo Con el tratamiento Que ella tiene Porque generalmente Esas personas Ya tienen Un tratamiento Establecido Entonces Se le manda Un tratamiento Coayudante Al tratamiento Base Que no interfiera Con su tratamiento Base Ya Siempre y cuando Teniendo los niveles Por ejemplo Me decía De diabetes Siempre y cuando Teniendo los niveles De glucosa En sangre Normal Se pueden Dar Algunas Recomendaciones Como ejercicio Etcétera Pero imagínate Tenemos un paciente Diabético Y lo mandamos A hacer ejercicio Pero no está Controlado Puede ser Contraproducente Ahora recordemos Que también Las venas Varicosas Pueden estar Formadas Por trombo Y muchas De esas Ocasiones Puede ser Muy peligroso Mandar A un paciente Con antecedentes Que produzca Trombo A hacer ejercicio Entonces Todo eso Tiene que ser Valorado Primero Por un profesional Y luego Ya de la mano Con el tratamiento Específicamente Para esos síntomas En el caso De alguna persona Que esté pasando Por la insuficiencia Venosa Tal vez no se ha tratado ¿Dónde te pueden localizar? Claro que sí Actualmente Estoy atendiendo De manera A domicilio Me pueden contactar Al número 8356 5706 Y encantadísimo De atenderle Y ayudarle A mejorar Su calidad de vida Bueno Muchísimas gracias Por este importante Tema Y recomendaciones Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua YouTube Nicaragua You Gracias por ver el video.